La verdad que es algo muy lindo, es todo lo que desea un chico de nuestra edad, lo venimos peleando desde chiquito y la verdad que es un orgullo enorme. La verdad que es muy lindo, es un paso importante en la carrera de un chico de nuestra edad, como te repito Juanjo, un orgullo muy lindo estar acá y poder tener la experiencia de jugar en un equipo europeo y de la talla de la Manchester City, así que nada, te repito, un orgullo muy lindo, muy contento en lo personal y esperemos llegar muy lejos en lo que es este nuevo campeonato SU-17. Me levanto 7 de la mañana, desayuno con mis compañeros, vestuario donde nos tomamos el tiempo de tener conversaciones con los compañeros y nada, nos vestimos con la ropa del club, tenemos una entrada en calor adentro del gimnasio con rollers y todo lo que es elementos del gimnasio, después de eso tenemos un entrenamiento dentro del campo de juego, donde solemos ser alrededor de 15 a 20 chicos, no mucha gente, que eso es algo lindo también, es algo bueno para tener más intensidad y mayor ritmo de juego. Y nada, después tenemos almuerzo, después del almuerzo tenemos una hora, una hora y media de clase educacional, donde aprendemos un poco inglés los que venimos del exterior y los que ya son ingleses y tienen mucho más tiempo en el club, suelen tener también clases con profesores para relacionarse entre sí y demás. Y por último, un segundo turno que depende el día de la semana, solemos tener gimnasio o, te repito, campo de juego, van, depende los días. Y a la noche, nada, yo que vivo en la pensión ya tengo el tiempo libre para salir afuera con mis amigos o para quedarme en la pensión con mis compañeros. Yo siempre que hablo con respecto a mi familia siento que gracias a ellos estoy hoy en día acá. Siempre la gente habla del talento, del sacrificio del jugador, pero muchos se olvidan de lo que es el entorno futbolístico que tiene un jugador hoy en día. Siento que sin ellos no podría haber estado donde estoy hoy. Así que nada, les agradezco mucho y estoy contento por la familia que tengo hoy en día. Porque sé que sin ellos, tanto futbolísticamente como psicológicamente, no podría mantenerme con los pies sobre la tierra.